Música Fue fundada en el año 2008 Tienen aproximadamente 16 meses de estar conformados como los carranqueros de Teorama Este año ocuparon el primer puesto en el concurso de música de cuerda Y su intención es colaborar y participar En esta noche nos estarán directando con Palabras de Conquista Un ritmo merengue y su compositor Carlos Galván Su segunda interpretación será Este es mi pueblo Ritmo rumba, su compositor Jesús Coronel Todos demos un fuerte aplauso a los carranqueros de Teorama Bueno, buenas noches, qué alegría Nosotros somos los carranqueros de Teorama Y aquí venimos con este primer tema El ritmo merengue, aquí de mi compadre Carlos Arturo Palabras de Conquista y dice así Música Música Perdona niña, si de verdad te ofendo Con mi palabra llora con mi canción Quiero decirte que tú me gustas mucho Yo no soporto esta grande tentación Me grito todo cuando te veo cerquita Que el pensamiento se agranda más y más Que sueño tanto en tenerte en mi casita Mi linda y bella mujer angelica Tú me dijiste sin varias ocasiones No mencionaste palabras Música Bueno, buenas noches, qué alegría Que estás muy joven para vivir de amor Y por ahora es feliz siendo mi amiga Tú me dijiste sin varias ocasiones No mencionaste palabras de Conquista Que estás muy joven para vivir de amor Y por ahora es feliz siendo mi amiga Que estás muy joven para vivir de amor Y por ahora es feliz siendo mi amiga Música No pares bolas A cuentos callejeros Que solo hacen para alejarnos Con la grabación de tres trabajos discográficos Con participación en diferentes municipios y ciudades de Colombia Igualmente a nivel internacional Ellos tienen para esta noche Su primera obra, la primera interpretación Titulada La Justicia Ritmo Merengue Su compositor Jesús María Ibáñez La segunda obra se titula Cuando no estás conmigo Un ritmo rumba El fuerte aplauso para folclor tarrense En el municipio de Tabla ¡A ver, San Galicia! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y a Parián y González! Siento en mi pecho Cada vez que me iré Y en mi garganta Una soga que me avisa Y es por mi pueblo Y malviendo de su ser Ya no escogerá Mataron la justicia Siento en mi pecho Cada vez que me iré Y en mi garganta Una soga que me avisa Que por mi pueblo Ayer lo que sucede Ya no escogerá Mataron la justicia Hay inhumanos Que asesinan el suelo Secuestradores Que los derechos violan Otros tan pobres Que lloran Sin un consuelo Mala justicia Que Dios es la quimflora Otros tan pobres Que lloran Sin un consuelo Mala justicia Que Dios es la quimflora Quisiera ser La luz en las tinieblas Saque esa zona Y evita lo potrido Al sacrificio También estoy dispuesto Si es que esto salva Mi pueblo tan sufrido Quisiera ser La luz en las tinieblas Saque esa zona Y evita lo potrido Al sacrificio También estoy dispuesto Si es que esto salva Mi pueblo tan sufrido Aunque muy cierto Se ha perdido Bandolín Yo siempre creo Y no pierdo La esperanza Tan la tormenta Siempre viene la calma Y un día justicia Tendremos por bonanza Tan la tormenta Siempre viene la calma Y un día justicia Tendremos por bonanza Y esto es Pollo rotamente Para saltar listo Con mucho cariño Quisiera ser La luz en las tinieblas Saque esa zona Y evita lo potrido Al sacrificio También estoy dispuesto Si es que esto salva Mi pueblo tan sufrido Quisiera ser La luz en las tinieblas Saque esa zona Y evita lo potrido Al sacrificio También estoy dispuesto Si es que esto salva Mi pueblo tan sufrido Aunque muy cierto Se ha perdido valores Yo siempre creo Y no pierdo la esperanza Tan la tormenta Siempre viene la calma Y un día justicia Tendremos por bonanza Tan la tormenta Siempre viene la calma Y un día justicia Tendremos por bonanza La luz en las tinieblas Y un día justicia Tendremos por bonanza Tendremos por bonanza Tendremos por bonanza El fuerte aplauso Tendremos por bonanza Yo quiero recordarles ¡AhíTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYTYN ¡YéyTYTYTY! Y. ¡Muy decent ,� gli Palestinian ¡Muy decent,lista! ¡Digаз ahora! Muy bien Muy bien Yo quiero recordarles Hoy yo quiero recordarles a todos mis amigos Los que hoy siguen tan latidos Los que perdieron a sus seres queridos Hoy yo quiero recordarles a todos mis amigos Yo creo que muy bien lo saben que ya no oyeron decir ¿O qué pasó? Allá ven la cabarra A nuestro territorio, donde ve Santander Que allá cayeron inocentes campesinos Moreros, jornaleros, que se ganaba su jornal Hay un día de salario para cogerse, mantener